...disputado con su calidad de invicto, con 5 encuentros ganados, con 1 empatado, 11 goles a favor, 3 solamente en contra y 11 puntos. Alemania en los 6 partidos conoció la derrota frente a Dinamarca, ganó 4 encuentros, empató 1, solamente 9 puntos en igual cantidad de partidos que nuestra selección. Y en esta antesala que estamos viviendo, esta finalísima de la Copa del Mundo en México, también la enorme satisfacción cuando hace algunos minutos la televisión mexicana comenzaba a mandar sus primeras imágenes de la presencia del gran capitán de las selecciones argentinas que fue Daniel Pasarela. Recibido con una ovación cuando fue reconocido en ese, en ese estadio azteca que muestra un aspecto imponente, propio por otra parte para una final de la Copa del Mundo como la que van a disputar Argentina y Alemania en minutos nada más. El mundo tiene puesto sus ojos en el televisor, el mundo tiene puesto sus ojos en ese estadio azteca, Argentina y Alemania concentran hoy la visión de todo el mundo, cualquiera sea el resultado, Argentina ya está entre los dos equipos más potentes del orden, en el orden futbolístico, Argentina ya está cumplida. Y Argentina va en busca del campo de juego con Alemania, ahí va el equipo argentino, esperanza en esta Copa del Mundo, México 86. Ocho confrontaciones registra el historial de Argentina y Alemania, tres partidos ganados por Argentina, otros tantos ganados por Alemania, dos empates. La hinchada también de Argentina y algo importante que también cuando vemos a un joven ángel presidente de la Federación Internacional que nos conmueve, la fiesta que vivió Nápoles como consecuencia de la actuación de su hijo predilecto que es Diego Armando Maradona. Tres charters llegaron hoy al Distrito Federal con aficionados napolitanos para seguir a Argentina y a Maradona. Los dos equipos, Argentina y Alemania con su casaca tradicional, la celeste y blanca argentina, la verde de Alemania. Argentina no necesitó ningún alargue para acceder a esta final del campeonato mundial. México fue derrotado por Alemania en la ejecución de penales luego de igualar los 120 minutos, 0 a 0. Entre estadística y comentarios, Dante Antonio, yo creo que estamos todos felices, por lo menos a priori, de la presencia de Arpi, el brasileño, controlando este partido. De alguna manera es un poco la defensa del jugador sudamericano. Esperemos que cuando comience el encuentro ratifique esta esperanza que tenemos. Romualdo Arpi, otro árbitro brasileño que tiene el gran honor de dirigir la final del campeonato mundial. Romualdo Arpi, otro árbitro brasileño que tiene el gran honor de dirigir la final del campeonato mundial. Romualdo Arpi, otro árbitro brasileño que tiene el gran honor de dirigir la final del campeonato mundial. Romualdo Arpi, otro árbitro brasileño que tiene el gran honor de dirigir la final del campeonato mundial. El campeonato mundial en su décimo tercera edición. ...que triunfa en México, nuestro país que nos recibe con los brazos abiertos. ...que triunfa en México, nuestro país que nos recibe con los brazos abiertos. ...que triunfa en México. ...que triunfa en México. ¡Gracias! 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 El himno de Alemania también, y en segundo nada más, la confirmación de las alineaciones, aunque ya por supuesto las sabemos todos, de Argentina y Alemania. Calles desiertas en la República Argentina, no puede ser de otra manera. Estamos todos pendientes de esta final con la Argentina en la Copa del Mundo. Los 11 de Argentina que estarán hoy frente a Alemania en la instancia de repetir lo que en el 78 le dieron a nuestro país. Filiol, Holguín, Luis Galván, Pasarela, Tarantini, Ardiles, Gallego, Kempes, Bertón, Luque y Ortiz, campeones mundiales del 78. Mientras seguimos viendo imágenes del Distrito Federal, México, escenario de esta Copa del Mundo que culmina con este partido Argentina-Alemania. La gran incógnita, ¿quién será el marcador de Maradona? Yo espero que sea Prigel, no creo, pero sería importante que sea Prigel para Maradona, ya que es un zurdo. Perdón, Argentina con el número 18, Nery Puntido. Con el 9, Cuchufo. Con el 5, José Luis Brown. Con el 19, Oscar Ruggeri. Con el 16, Julio Lartico Echea. 14, Ricardo Yusti. 2, Sergio Batista. 7, Jorge Burruchaga. 12, Enrique. 10, Diego Armando Maradona. 11, Jorge Valdano. Y el actor técnico, Carlos Salvador Bilardo. Los mismos que derrotaran a México, los mismos que vencieran a Inglaterra por primera vez en la historia de los mundiales. Un estadio azteca que muestra un aspecto imponente, como no podía ser de otra manera, para la culminación de la Copa del Mundo. En las 12 finales se convirtieron goles. Alemania, con el 1, Schumacher. Experiencia y sabiduría. Con el 2, Hans Briegel. El tanque alemán. Con el 3, Andreas Bremen. Uno que cuida muy bien su sector. Con el 4, Carl Foster. Un stopper de lujo. Con el 6, Norbert Eder. Un luchador. Con el 8, Matthews. Este marcará Maradona. Con el 10, Felix Magat. El zurdo, el que tira paredes. Con el 11, Carl Rummenigge. El que quiso ser el mejor del mundo y no pudo. El 17, Dieter Jacobs. La revelación del fútbol alemán. El 19, Alho. El que sabe, el cesurdo tan habilidoso. Y el 14, Bertolt. Otro de los hombres que se ganaron su puesto en este Mundial 86. Romualdo Arpi, el brasileño que dirigirá el encuentro esta tarde. Julioa, el costarricense. Uno de las niñas. Y Frederic, el otro de los hombres que estará en uno de los costados. Todo dispuesto ya. Va a comenzar el partido. Va colocando. Alho comenzó el partido. Vamos Argentina. Va atacando Alemania. Lleva la pelota Norbert Eder. Va atacando por ese corto derecho. Juega para Bremen. Va a marcar. Ahí está. Valdano. Va saliendo Bremen hacia atrás. Juega la pelota para Dismar Jacob. Mariano, el número 17. Toca por el sector izquierdo. Para Carl Forster. Va tocando Forster. Alemania conteniendo la pelota. Está marcando Maradona de lejos. Pega la pelota. Se va del campo de juego. Valdano lanzamiento para Alemania. Alemania es una variante respecto del equipo que derrotara anteriormente a Francia. Va a poner en movimiento la pelota. Briegel. No aparece marcando la Maradona. Por lo menos en los primeros instantes está en su lateral. Va sacando para Forster. Ahí está fuerte con la pelota. Toca para Jacobs. Número 17 que ataca Alemania. Lleva la pelota Jacobs. Ya está en campo argentino. Atrás otra vez. Seguramente será Carl Forster. Tocará sobre la izquierda. Largo tiro por adentro. Va buscando. Pagar la pelota hacia adentro. Busca Romarigue. Briegel por la izquierda. Briegel. El centro. Buen rechazo de Brown. Sacando la pelota. La variante de la aparición de Bertolt. En reemplazo de Rolf. El hombre que estuvo trabajando sobre Palatini. Va a buscar por la izquierda. Ale. Va poniendo bien. La defensa argentina sacó por el campo de juego. El corner. Primer tiro de esquina. Favorable Alemania. Primeros movimientos ofensivos del equipo alemán. Va a tirar al sector izquierdo. Vamos a ver. Alemania. Primeros segundos a la ofensiva. Gran final de la Copa del Mundo en Alemania. Un minuto 40 segundos. Cumplido a la expectativa. Vamos a ver quién saca. Alemania con corno a favor. Va tomando carreras bien en el centro. Cabezazo. Sacando la pelota. De la defensa argentina. Va buscando Pichujo. Viene buscando para Adela. Tosta para Pichujo. Llega rápidamente para Borruchaga. En fracción. Ahí tiro libre para Argentina. Alemania va a buscar a Argentina en la zona defensiva. No quiere dejarlo armar. No se la quieren dejar tocar al 10 del mundo. Va llevando la pelota Jorge Borruchaga. Ataca Borruchaga. Fuega para adentro. Va tocando el balón. Viene buscando Balganos para Borruchaga. Borruchaga. El rey para Belganos. Sorrido al barrio. Viene buscando. Viene derecha Cuchufo. Al pase. Para Cuchufo. En cuanto a Belganos. Abujando Borruchaga. Hacia para la pelota. Y el acelerante fuerte. Esa no queda que está. Insiste miedo. Al pase para Cuchufo. Atención. Atención. Posición de entrada. Una Argentina decidida. Una Argentina ambiciosa. Vieron ustedes cómo partió Cuchufo por el lateral derecho. Cómo se integró. Cómo un delantero más. Viene Argentina llegando y tocando. Atacando Alemania. Largo. Tira por el centro derecho. Va buscando la pelota Rummenigge. Rechaza a Borruchaga. Va buscando otra vez Argentina. Ahí está Mario Blando. Por el medio Enrique. Va tocando por Ricardo Yusti. Ataca Argentina. Juega la pelota para Jorge Valdano. Abre por derecha también Yusti. Y con la pelota. Vamos Argentina. Ataca Yusti. Hacia atrás la pelota. Entrega por Enrique. Va Mario Blando Enrique. Viene el centro para Diego. Está rechazando. Con la presión Matthew. Tira hilo para Argentina. Arpi siguiendo de cerca. Hasta ahora no ha habido atentados contra los hombres. Pero Arpi tampoco quiere ser cómplice en todo caso. Va a tirar Diego Armando Maradona. Y está colocado Borruchaga también. Schumacher. El que está ordenando la barrera. Para izquierdo. Va a tirar Diego Armando Maradona. Darón después. Va poniendo en el centro. Viene Borruchaga. Saca la pelota. Borruchaga. Va por el centro izquierdo. Va corriendo. Enrique. Rechaza violentamente el down road. Al campo de Argentina. Ahí está Maradona Brown. Maradona tocando por derecha. Ahí está Borruchaga. Llega hacia adentro. Recuerda que la pelota es el más llevando a Batista. Batista hacia atrás. Entrega para Cuchufo. Devuelve para Batista. Ataque Argentina. Vamos Argentina. Por dentro. Para Borruchaga. Para Yusti. Engancha después Enrique. Va buscando por la izquierda. Cabrano llega. Y en el repartiente. Viene Borruchaga. Vamos Maradona. Ataca Maradona. Y en el centro. Justa por derecha. No puede localizar la pelota de Borruchaga. Cuando Schumacher se había desesperado. Un buen intento Argentina. Iniciado por izquierda. Y el cambio de frente para el ingreso de Borruchaga. Que ustedes vieron. ¡Hombre Schumacher! Ahí está la repetición Schumacher otra vez. Hay corner por Argentina. Va a tirar Diego. Ahí va el Kenia Maradona. Y en el centro. ¡Ahhh! ¡No salió de Pedro! Y Maradona que remata por el juego de Cerillo. Primera presión Argentina. Y se lo perdió Maldano. Quiso empalmar de leche en la puerta del arco. Además no pudo alcanzar esa pelota. Y así le dio paralela a la niña de toque. Va a salir Argentina. Schumacher con la pelota. Va a salir seguramente con todo como lo está haciendo argentino. Los primeros sitios del ataque. Va poniendo movimiento. El actor de Max Schumacher. Largo tiro. Se va preparando allá a lo alto. Para el cabecello consigue. Mati y la pelota. Llega por el teléfono para Rubenigue. Va picando Briggs. Lo marca Enrique. Infracción. Tiro libre para Alemania. Moviéndose Rubenigue. Lo miren ustedes. Ahora sobre el sector izquierdo. Pero es un hombre que busca los vacíos en los dos laterales. Va a sacar la pelota. Se va colocando frente al balón. Atención. Jacob me parece. Va colocando Briggs también. El número dos. Briggs al frente a la pelota. Y en el centro. La pelota rechazada por la defensa argentina. Buscando el juego de derecha. Balmano. Se fuerza frente a la marca. Rostroca para. Ese escojo derecho. Va buscando Rubenigue otra vez. Sacando la pelota. Hacia adelante. Cuchuco. Toca para Diego. Diego al primer aval. Va buscando la pelota. Mati y se hacía el centro derecho. Va por el balón. Bremi. Bremi. Excelente para Rubenigue. Abre por la derecha. Sacando la pelota. El pobre sector. Enrique Bremi. Lo está levantando de la pierna. Cuando el balón para Diego Maradona sacado por Bremi. Lanzamiento para Argentina. Va a jugar Sebreme en esa disputa con Maradona cuando este intentaba levantarle la pelota y seguir en carrera por el lateral izquierdo. Está buscando otra vez. Alemania con el movimiento de la pelota. Lo va a hacer por el sector derecho. Va sacando largo. A ver cuando estaba al número 14, Mertel. La pelota se va en el campo de todo. Lanzamiento para Argentina. Va tocando la pelota puntito. Contra el movimiento. El arquero que tiró. Fue para Ruggeri. Tosta por el sector derecho. Va atacando. Argentina. Viene buscando por la derecha. Se le va a la pelota. Hay lanzamiento de costado para Alemania. Ahí está. Carl Foster con la pelota. El número 4 Alemania en central. Va tocando para Hans Briegel. Briegel de primera para Finsmar Jacob. Jacob por la derecha seguramente. Ahí está buscando. Andrea Bremen. Va atacando Bremen. Largo por la derecha. Va corriendo. Vamos a ver si llega él. Se va la pelota por el gol. Tocada por el defensor argentino. Lanzamiento para Alemania. Viene el equipo argentino. Va atracando. Otra vez por el centro. Buscando por la izquierda. A Rummenigge. La salida de Argentina. Va manuevrando para la pelota. Borruchaga. Tocas hacia atrás. Un chupo por el balón. De primera. Jugando hacia atrás. Batista. Va a la salida. Va llevando Ruggeri. Toca por el centro izquierdo. Va atacando Argentina. Por adentro viene buscando. Y está Enrique con la pelota. Va pidiendo el balón Yusti. Toca para Yusti. Ataca Yusti. Campo argentino todavía. Para el banco de Artico Chea. Campo alemano. Está marcando Rubenigge. Saca hacia adelante. De primera va tocando Valdano. Fija Borruchaga. Va adentro Valdano. Vamos Borruchaga. Entra Valdano. Vamos a ver si llega la pelota. Hay maniobra Valdano. Media vuelta. Schumacher con la pelota. Gran movimiento de Burruchaga. Vieron ustedes cómo amagó. Y después picó al espacio libre que Valdano le puso esa pelota. Otra llegada de Argentina sobre las propias barbas alemanas de Schumacher. Va con la pelota Eder. Ahí está Eder jugando cortito. Va llevando a Yacov. Va tocando por el medio. Ahí está con la pelota Magat. Que pone el trombe en el partido. Va a salir marcada Matita. Dermina. Juegos por el que va para Brieguez. Ligue el de primera marco. Corta Matita. Hay fracción. Tiroligo para Rebaña. Se cumple nueve minutos diez segundos. El primer tiempo en el Distrito Federal. Va a sacar la pelota hacia atrás. Mati buscando a Porter. Porter por la derecha. Se va preparando. Vamos a ver Magat. Largo tiro. Por la izquierda. Cabecilla totalmente desviado. Apareciendo por el sector. Adob. No. Era Eder. Ahí saque de portería. Ya está en movimiento la pelota. Equilibrado partido hasta estos diez minutos. Con gran lucha. Con gran tenacidad. Con mucho juego en el medio campo. Va atacando a Argentina. Ahí está maniobrando. Diego Armando Manuela. La marca a dos. Le quita la foto a Mati. Va buscando por derecha a Enrique. Largo tiro. Trata de picar. No puede llegar nunca. Luchando. Queda la hora. La derecha de Argentina. Manuela por Schumacher. Rechaza la pelota. Saca por el sector izquierdo. Por Briegel. Hans Briegel. Pon la pelota en su niña media. Cero por Argentina. Cero por Alemania. Rubeniguer. Levantó la pelota. La mató bien con el pecho. La perdió. La vuelve a recuperar. El habilidoso experimentador internacional frente a Ruggeri. Hombre que debe más sufrir hoy la marca de Ruggeri. Lo vieron ustedes a ese cabezón de Boca y River sobre Rubeniguer. Hay infracción de Rubeniguer. Va por el movimiento. La pelota Ruggeri. Juega por el sector derecho. Va atacando Yuti. Juega corto para Borruchaga. Va atacando Borruchaga. Largo tiro por izquierda. Se va preparando. Bremer rechaza la pelota. Va entregando. Rápidamente por el medio. Matiu. Largo por el punto derecha. Ataca Alemania. Va retrocediendo a Argentina. Se da la marca. Lo adicto Chea. Se va por el gole. El 1-19. Sigue a patar el gole. En el centro. Pega la pelota. Bravo. Se va en el corto. Borruchaga. Borruchaga. Bertolt. El número 14. Que arrancó por la derecha. El hombre que se ganó la titularidad aquí en México. Un joven jugador alemán. En quien se tiene cifrada. Muchísimas esperanzas. Ojalá no la ratificó. En estos futuros minutos todo muy parejo. Va a tirar. Atención desde el corto derecho. Se da el. Borruchaga. Borruchaga. Ahí viene el tiro. Borruchaga. Un piloto allá en lo alto. Sacando y ya la pelota por derecha. El arquero argentino mal. Rechazó. Hacia adelante Jacob. Va sacando violentamente y posteriormente. La defensa argentina cuando viene buscando. Forrester. Otra vez hay infracción cometida por Enrique. El juez Arpi cobrando todo. Arpi de Brasil. Y enojándose con Enrique porque intentó esa protesta luego de la falta a Rummenigge. Le ha incumplido ordenando su barrera. 12 minutos del primer tiempo en el Estadio Azteca Distrito Federal. Y barrera Batista Burruchaga. Se incorpora Enrique. Vamos a ver qué fue el movimiento de la pelota. Puede ser Rummenigge. No. Rummenigge no. Matius. Que remata bien. Obreme. Obreme también. Batidar. Pegó la pelota en la barrera. Va buscando por el sector izquierdo. Nuevamente Breme. Está marcando Valdano. Rechaza la protesta Valdano. Lo marca Valdano. Breme. La infracción. Que muestra la pierna Valdano. Pues hay tiro vivo para Argentina. Miguel seguro que está sobre Maradona porque ha apostado en el lateral izquierdo donde jugó casi todo este campeonato mundial. Va con salida Argentina por el sector del circo central. Largo tiro de Ruggeri. Sector izquierdo. Va picando Maradona. Está marcando Yacón. Maradona con la pelota. Viene Berto también. Viene Berto. Se va a corner. Corner del equipo argentino. Que lleva el número 2. Va a ir Diego Armando Maradona adentro. Seguramente Jorge Boruchaga. Va a tirar el corner desde la izquierda. En la derecha lo ejecuta el Diego del mundo. El número 10. Diego Armando Maradona. Va a tirar Jorge Boruchaga. Todo Argentina lo por encima. 0-0 por Alemania. Va tomando carrera Boruchaga hacia atrás. La cabilla no puede llegar. Y el atacante argentino Batista saca la plata Poster. Vuelve recuperando ahora Picochea. Ataca por el sector izquierdo el Vasco. Se llevó la pilota. Estaba a todo un lado. ¿Qué pasó? No sé. No sé. En fracción. Con Blanco la Picochea. Hay que lastimar que no dejan de seguir. La espectadora de lujo. La Paloma. La Paloma Blanca. La Paloma Blanca. La Paloma Blanca. La Paloma Blanca. Hay tiro libre por Argentina. Se va a tirar izquierdo. Se va colocando. Ahora Picochea. Vamos a ver quién tiene en definitiva. Va. Él va con la Picochea. Adentro viene el centro. Maradona buscaba. Cuando saca violentamente Poster la pelota. Va sacando por el campo. Dejó el lanzamiento por Argentina. Argentina todavía no pudo imponer su ritmo. Pero tampoco lo logró Alemania. Argentina confiada en tener la pelota. Y en provocar desequilibrio. Con la subida por los laterales. Saca violentamente. Preme la pelota a campo argentino. Va buscando por derecha. Bertolt. Rechaza bien Brau. Va sacando hacia adelante. Argentina cuando sacando la pelota. Busca Preme. Mal. Recoge la pelota argentina. Va llevando. Burruchaga ataca por el sector derecho. Vamos a visitar Jorge Burruchaga con la pelota. Lo marca Magal. Que se le pide el fútbol. Sigue Burruchaga. Lo marca Breme. Pau. Que el Pueche quiera malo. No. No lo marcó. No lo marcó. Jorge Burruchaga. Va sacando hasta ahora Maradona. ¿Está marcado? No está hombre a hombre marcado. Por lo menos no nos vemos acá a través de la televisión. Lo están tomando en zona. A toda la impresión. Por supuesto que tratando de cercarlo. No con un hombre solo. ¿Verdad? Pero hasta ahora no veo una persecución de esos que adepina en la nuca de la adversaria. Va la pelota por el medio. Está llevando Justi la pelota. Juega hacia atrás para Batista. Va atacando a Argentina. Batista. Hacia la derecha. Va arrancando a Argentina. Largo Cuchuco. Juega por la derecha para Enrique. Hay fracción contra Poster. Carl Poster. Y lo líder para Alemania. El líder del equipo alemán. Poster. Ahí está la imagen. Detenida en el excelente número 4. Saca Jacob por la derecha. Bismarck Jacob entrega para Andrea Bremen. Va Bremen con la pelota. Juega por la derecha. Se va mandando Bertolt con el balón. Ataca el campo argentino Bertolt. Juega hacia adentro. Va rechazando la pelota Ruggieri. Saca por del campo de juego. Lanzamiento por Alemania. Buena. Y su hijo de Ruggieri lo vieron ustedes. Va atacando otra vez Alemania. Hacia atrás la pelota para Poster. Va maniobrando. Esto queda seguramente para izquierda. Subirá Riggiero. Encara hacia adentro. Otra vez para Tiffar Ruggiero. Va devolviendo otra vez para Poster. Ataca Poster. Campo argentino. Largo por izquierda. Ahí está esperando la pelota Matthew. Ataca Eder. Eder hacia adentro. Va buscando. Riggiero cuando cae. Este es Marquín Fruchión. Fue del área, eh. Lo marcó afuera. A ver la repetición. Falta para la subida de Briggiel. Ese hombre que tiene una ponente impresionante. Ahí está la repetición. A ver. El Briggiel con la pelota. Sí, fuera del área. Afuera, afuera. Afuera del área. Bien, Arpi, eh. Larita, un metro afuera. No dudó. No dudó, Arpi. Y ahí, tiro libre. Peligoso para Alemania. Pumbido está ordenando su barrera. Hasta ahora todo muy parejo. Pero no apareció el hijo de Maradona con todas sus luces como en otros partidos exteriores. Ya va a aparecer. Con cinco minutos solo basta con el genio, eh. O menos de cinco. O menos, o menos. Tres, cuatro, cinco hombres en la barrera. Seis. Va colocándose. Ahí está el número ocho, Matthew. El diecinueve alo. Briggiel también frente a la pelota. Matthew hacia atrás. Apuntó. Pumbido. Pumbido. Cuando el juez indica. Y le va a poner la tarjeta amarilla a Maradona por protestar. La tarjeta amarilla a Maradona por protestar. Estaba ordenando la barrera a Arpi. Se mandaron la brigada a los alemanes. Y Arpi no había habilitado. Como la jugada terminó en las manos de Pumbido. Maradona dijo. Pero si ellos le hicieron la falta. Ahora seguimos el partido. Arpi se enojó. ¿Qué más con la amarilla? ¿Y si era gol, lo anulaba Arpi? Ahí está la cosa, claro. Otra vez se va a colocar Matthew frente a la pelota. Está colocado Aros también. Muchos hombres se lavarán a Argentina. Saben que rematan bien los alemanes. Va corriendo. Alfa hacia atrás. Apuntó. Remató. Y rechazó a la defensa argentina. Buscando por izquierda a Briegel. Ataca el tanque Briegel con la pelota. Hay infracción. Ahora por aquí está Briegel. A ver si le muestra la amarilla. No, se queja. Yo creo que la falta había sido maradona. Hay tiro libre para Argentina. Ya va sacando por el sector derecho. Va atacando Argentina. Está maniobrando por dentro Yuti. Cambia por el sector izquierdo. Va atacando Sergio Batista. Maradona lleva la pelota Batista frente al Carl Rummenegge. Lo elimina. Hacia atrás la pelota por Brown. Brown fue corto por la Boruchaga y por el sector derecho. Va llevando la pelota a Cuchungo. Hacia atrás. Entra por la Boruchaga. Ataca Boruchaga. Ataca Boruchaga en plan por el mar. Ataca Jorge Boruchaga. Agua por la brecha. Va fijando. Vamos a ver si hay Maradona. Vamos Diego. Ataca Maradona. Ataca Briegel. La pelota va a insistir Maradona. Está marcando Briegel. Maradona. Frente de la marca de Briegel. Y Jacob sacando la defensa de la mano. Atención con Jacob. Parece ser el hombre que atiende a Maradona. Por lo menos cuando pasa a los tres cuartos de cancha. Va sacando Cuchungo hacia adelante. Busca Diego. Ahí está Boruchaga. Va tocando rápidamente. Largo hacia adelante. No puede llegar. Y ahí está. La pelota fue el deporte. Va sacando por la derecha. Los dos se miden mucho. Los dos se temen. Los dos están preocupados por el otro. Ahí está Bertolt con la pelota. Va manejando la alemán. Viene buscando por dentro de Eder. Entrega para Jacob. Va cambiando por la izquierda. Bate un por la pelota. Otra vez hacia adentro. Va llevando Jacob la pelota. Hacia adentro. Ahí está Bertolt. Mario Brantos fue entre la marca de Briegel. Hacia atrás va pelota por el frente. Fíjense con qué cuidado. Bate un por la pelota. La pelota también gana. Eder para el pelota. Tonto para Rastor. Devuelve por punto derecha para Eder. Y al centro para Romerigue. Guarda la chile de Romerigue. Va sacando la defensa argentina. Valdaro que no llega. Va buscando corte. Valdaro que recupera. Valdaro que corre. Va buscando por derecha. Lo marca Matius. Valdaro que frena. Matius que pega. Matius al suelo. Lanzamiento para que empiecen a Valdaro la pelota. Juega para Diego. Ahí está Chico. La chile de Romerigue. La chile de Romerigue. Valdaro que se paga por la pelota. Se manda por izquierda. Por la artigo Echera. Va buscando el bajo. Posición ventana. El bueno. Lo marcó. Y en el centro. La forma que se paró. La artigo Echera parecía. Saca. Briegel. El campo de la pelota. Y en el centro. Hacia atrás la pelota. Va buscando Yusti. Ricardo Yusti ataca Argentina. 0-0. Salgo Yusti. Mal pase. Rechaza Matius la pelota. Viene Argentina. Y Chico da la bola. Vamos. Hay Matius. Uno de los hombres que se pensaba marcar a Madagona. Ganan nueve libertades en la final de la Copa del Mundo en México. Arpi controlando el partido brasileño. Va por el movimiento. La pelota Jorge Borruchaga al sector derecho. Va a dar la respuesta. Borruchaga al centro. Sale Schumacher. ¡Está! ¡No! ¡Gol argentino! El centro espectacular de Jorge Borruchaga. 22 minutos. Y cosa vibra. El campo es que se lo va a dar lo dejo. Para rejetar la apertura del marcador. 1-0 para Argentina. 0-0 para la media. Argentina. Llegando a la final. Y conquistando el torrente a la pala con todo el mundo. ¡Gol! De cabeza a la pala con todo el mundo. ¡Argentina 1! ¡Argentina 1! ¡Argentina 1! Por la parte de la salida. ¡Falso de Schumacher! ¡Brown! El hombre del fondo. El gran capitán. ¡Que digo capitán! ¡Digo abandonante! ¡Muesa de fórmica! ¡Brown por el 1-0! ¡Atacando Alemania! ¡Va a llevar la pelota! ¡Yakul! ¡Va con la pelota! ¡Quiere! ¡Juega por el sector derecho! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Pelebra para Argentina otra vez! ¡Va sacándolo directamente! ¡Hacia el lateral! ¡Sacó la pelota fuerte por el punto derecha! ¡Se baila el campo del juego! ¡Va la pelota fuerte por la Argentina! ¡Pelota puesta! ¡El segundo paro! ¡Va la aparición fantasmal de Brown! ¡El que va el refuego atrás! ¡Casi el que tuvo el resto para aplicar ese cabezal! ¡Estadio Azteca! ¡Impresionante al público! ¡Viendo este turno por Argentina! ¡Vamos a ver el campo del mundo! ¡Vamos a ver el camino que vemos! ¡Ahora! ¡El segundo minuto va sacando la pelota cerrante con infracción! ¡Contra Batista! ¡Mátus finalicó la Argentina! ¡Vamos a Argentina conquistando el tercer gol! ¡Hasta ahora el campo del mundo México! ¡Va sacando la pelota Ruggeri! Ruggeri con el punto a la salida Argentina! ¡Ole Artico Chea! ¡Vocando hacia atrás! ¡Saca la pelota Ruggeri! ¡Por la derecha para Giusti! ¡Va a llevar a Giusti! ¡Y Argentina tiene que seguir jugando con lo cierto que hubiera cero a cero con la liga! ¡Ahí va a llevar a la pelota José Luis Brown! ¡Autor del gol de Argentina! ¡Saca la pelota Brown! ¡Mario Brando saca el circo central! ¡Brown por la pelota! ¡Que va tocando para Enrique! ¡Que toca para Mujerri! ¡Que toca para Enrique! ¡De marca Marquez! ¡La pelota rechaza por el manchero del campo de juego! ¡Vocando a Rafal del arquero alemán! ¡Argentina 1, Alemania 0! ¡Va por el movimiento! ¡Va a llevar a la pelota! ¡La pelota! ¡Argentina por el sector izquierdo! ¡Vamos a ver! ¡Va buscando! ¡Currió la ticochea seguramente! ¡En línea media Argentina un poco más allá adelante! ¡Va a llevar a la línea! ¡Más todavía! ¡Va hacia el campo alemán! ¡Va sacando la ticochea! ¡Vuega para Diego por el sector izquierdo! ¡Se va del campo! ¡Tocando la pelota por Máquez! ¡Lanzamiento por Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Ganando Argentina por el acero! ¡Va entrando la pelota hacia atrás! ¡Va a la ticochea! ¡Toca para Batista! ¡Va a la batista! ¡Entrega hacia adelante! ¡Va rechazando por la pelota! ¡Juega peligrosa! ¡Veja Argentina! ¡El tirolino para el tiro! ¡Directo para Alemania! ¡Argentina estombrado! ¡Está ganando por 1 a 0! ¡La Alemania tendrá que salir un poco más! ¡Ya no podrá tener esa tranquilidad y esa pasividad que mostrarán en el 0 a 0! ¡Saca para Bona! ¡Fuega para Bruchaga! ¡Tocca para Diego! ¡Vayuti! ¡Tocca para Bruchaga! ¡Richas a la pelota! ¡Esta brisa! ¡Tirolino para el partido! ¡Va a la sentida! ¡Paneles consecutivas! ¡Y la falta allí! ¡Dentro de la media luna! ¡Tiro libre! ¡Especial para Diego Armando Maradona! ¡Quiere aparecer Diego! ¡Era igualmente Argentina hoy! ¡Está ganando 1 a 0 sin Diego Maradona! ¡Vamos a buscar el segundo gol de Argentina! ¡A buscar el segundo con Maradona por arriba por izquierdo! ¡26 minutos! ¡Ahí está Bruchaga! ¡Está Bailano! ¡Quiere ganar a tirar a Bruchaga! ¡Venga a los Diego por arriba y marca el segundo gol! ¡3-5-0 se va a dar a 6! ¡Se coloca Berta también! ¡Va a tirar el genio! ¡Diego Armando Maradona! ¡Va a dar de orden! ¡Aupi! ¡Va a cerrar la barrera! ¡Va a Yusti también! ¡A la barrera! ¡Va a Diego Maradona! ¡El genio argentino! ¡Sumage! ¡Que ya fue sorprendido por el centro de Pichufo! ¡Maradona que busca! ¡La segunda con quinto por Argentina! ¡Vamos Diego que decidió en el segundo! ¡Corre Bruchaga! ¡Corre Maradona! ¡Diego tiró! ¡Sumage! ¡Ever! todo el campo de juego, ahí va Mario Brando hacia atrás, tocando de disparada Jack Holmes, la llevando, la pelota va a cruzar bien central ya está en campo argentino, Borgo hacia adelante, vamos alguien que saque ahí está, se va preparando Cuchufo, saca la pelota, Cuchufo hacia adelante va buscando, no era Cuchufo ¿no? no, no era Cuchufo con la pelota Pompido, Pompido va tocando para Brown, Brown 2 primera entrega la pelota para Batista recoge Batista, ganando Argentina por 1-0 juega por el sector izquierdo va Mario Brando Enrique localiza la pelota Enrique, vamos hacia atrás va tocando para Batista quien se tapa, hacia atrás para Brown recoge la pelota del torneo del gol de la Argentina José Luis Brown pidiendo que salga Alemania esperando por lo menos va sacando la pelota viene hacia atrás ahí está Ruggeri, Ruggiero atrás para Cuchufo Borruchaga más aplicado a la derecha Justi en su tarea de tapón y de relevo para la subida de Cuchufo va con la pelota Justi ahí está recogiendo Cuchufo hacia adelante para Borruchaga toca más hacia adelante todavía viene buscando la pelota entre los hombres va quitando Briegel la pelota insiste atrás Valdano saca por el sector izquierdo Briegel bus contra Bates hacia adelante a Argentina lleva Borruchaga vamos al centro para la izquierda hacia el corner manda la pelota Matthew pensó que le vería toda la delantera a Argentina viene Argentina ganando todos los anticipos ahí está Matthew conversando con Schumacher Schumacher lentamente tocó la pelota ahí está preocupado Frank Peckenbauer técnico de Alemania cabrón querido hacer ese lo que están diciendo ¿no? el gesto lo dice todo es así seguramente Jorge ahí está Jorge Borruchaga va a poner el movimiento de la pelota vamos a Argentina que por arriba se consiguió el primer gol y único del partido ahora Jorge Borruchaga va Valdano y en el centro sacando la pelota Forster fuera del campo de juego y lanzamiento para Argentina es cierto hola Articochea con la pelota Argentina hasta ahora campeón del mundo México saca la pelota Articochea juega para Diego lo marca Matthew saca por un costado lanzamiento para Argentina que gana metros en la acción cuando dejamos atrás los 30 minutos va a sacar la pelota Diego Armando Maradona jugando ahí el balón el número 10 de Argentina recibió a Articochea juega hacia atrás está buscando el gasto Argentina no se queda lo vieron otra vez a Olarticochea como puntero izquierdo ayudando allí a Maradona en ese sector chico de la cancha Argentina no ha dejado su ritmo a pesar que el resultado lo está favoreciendo atacando fuerte con la pelota ahí está por el sector izquierdo toca para Briggs y también sacando por un costado la defensa Argentina Cuchufo poniendo Briggs en el movimiento rechaza otra vez Cuchufo va buscando el balón por la derecha Porter ahí está cambia a largo a la defensa Argentina cabezazo vamos contigo y por la carrera Rummenigge la pelota sobre el travesaño el puño con Prónca contra el césped exigido otra vez por Ruggieri que no le da ni un centímetro al astro alemán en 31 minutos la primera llegada con posibilidad de conquistar Alemania ahí está la repetición al Rummenigge sobre el travesaño nos acercamos a los 32 minutos Argentina ganando por 1 a 0 Alemania un equipo argentino que todavía no ha pasado grandes zozobras que recién de inquietar algo su valla en una pelota muy forzada a la que Rummenigge le faltaba distancia para poder empalmar bien ahí nos llega Valdano va buscando por la derecha Cuchufo hay infracción dice el juez Arte indicando que se apure y Argentina con el tiempo del mundo por el buque de la copa saca por la derecha va buscando Jorge Borruchaga recoge la pleta en centro rechazado al córner para Argentina y se hizo más sólido el trabajo de nuestra selección después de la conquista saca la pelota Borruchaga toca para Cuchufo por la derecha para Borruchaga lo marca Matius ahí va a sacar violentamente Matius la pelota campo argentino va apareciendo el autor del gol José Brown el almirante de esa defensa Brown va sacando por la derecha Ruggeri de primera para quien para nadie hay posición de la entrada directo para Alemania gana Argentina 1 a 0 vamos a ver Argentina va acomodando la pelota Yacón Dismar Yacón juega por el sector derecho toca para Andreas Bremen va atacando Bremen campo argentino hacia adentro la pelota no llega nos va a sacar por Argentina ahí está Mariano Riqui toca por el sector izquierdo hay infracción tirón para Argentina fue Bremen así la reacción de un hombre enojado Ricardo Yucchi que apareció por izquierda dentro de infracción y un olito para Argentina ya va maniobrando Yucchi hacia adentro toca para Diego toca para Yucchi toca para Diego vamos Marabona toca el primer que Diego lo alganchó rebota la pelota en Marabona y se pierde por riñón de fondo Argentina casi solo el segundo y otra vez Argentina cerca del gol vieron ustedes lo que es plasticidad lo que es belleza lo que es fútbol lo que es el 10 del mundo Diego Armando Maradona va con la pelota Chacón juega por el sector izquierdo para Forster Carl Forster con la pelota campo argentino gana nueve libertades la copa del mundo final gana Argentina por 1 a 0 hacia el top para Rummenigge Rummenigge enganchó rechaza Brown la pelota a la salida rápida Argentina vamos Gualtano busca sacando violentamente Forster hacia arriba sacando la pelota otra vez Argentina fuerte fuerte claro gol hay tiro libre para Argentina tiro libre para Argentina está sentido Enrique yo creo que hay que aprovechar al arquero alemán ya que nuevamente cometió un error ya que siendo una pelota de él ya lo rechazó con el pie y de rebote casi más Maradona conquista el segundo hay que seguir atacándolo y tratar o intentar de patear al arco porque el arquero está para cualquier cosa sigue de cualquier forma muy sólido el andar de Argentina ahora manejando el partido controlándolo dominando el juego y pelota va atacando Argentina avanza Diego Armando Maradona vamos Diego lo hace por la derecha saca la pelota Matius fuera del campo después lanzamiento para Argentina pondrá en movimiento seguramente Cuchujo ahí está Diego Diego Armando Maradona avagando sacar la pelota y va a sacar a más Diego entrega para Valdano Valdano va girando hacia atrás la pelota de primera va buscando Maradona otra vez ahí infracción mano tiro libre Matius me parece que se le pegó más Matius ahora ¿no? sí, sí lo veo más cerca saca Matius para Forrester cerca de Schumacher juega la pelota por el sector derecho toca para atrás Breme va saliendo Alemania Breme con la pelota gana Argentina por 1 a 0 35 minutos quedando atrás ya del primer tiempo va avanzando Alemania saca mal pase de Geder va rechazando Cuchu por la pelota aparece por la derecha Valdano va llevando Valdano se va adentro buscando Borruchaga saca el pase en posición de entrada Enrique ahí tiro indirecto una muy buena subida de Enrique si los volantes parten el segundo puede estar cerca bien jugado el Oxide por los alemanes va atacando Alemania Berthold por la derecha rechaza Berthold y Cochilla toca para Diego que va tocando de primera por adentro va buscando la pelota Borruchaga rechaza Forrester va sacando Forrester por la izquierda Briegel con la pelota Hans Briegel marca Valdano que entra Valdano Briegel que sigue hacia el cotón izquierdo vamos Pumpido sale Pumpido y controla Rummenigge marcando a Nelly Pumpido Pumpido que pide que vaya más adentro Rummenigge que amarga saca a Nelly Pumpido fuerte Rummenigge no le quiere dejar sacar a Pumpido sabe que es muy buen entregador de pelotas el guardaballa de River Plate de la selección nacional entregó mal Yusty para Maragora saca fuerte toca para Jacob largo por izquierda buscando algo la pelota va a hacer fuerte movimiento porque hay salida para Argentina ahí está Ever y ya se recupera va sacando la pelota largo para Diego saca el balón hacia el alto Jacobs busca Bertolt toca para Jacob toca para Bertolt punta derecha va atacando Alemania lleva Bertolt lo está marcando Batista vamos Batista quita la pelota Batista acompaña Yusty toca para Yusty avanza Yusty pide la pelota Maragora toca para Enrique eso Argentina no pierda el toque no caiga en el pelotazo los alemanes no la pueden agarrar Diego la primera para Borruchaga lo está para Diego posición adelantada hay tiro favorable Alemania está tratando de adelantar su última línea Alemania para provocar la posición adelantada para evitar el pelotazo que intenta la Argentina de contraataque ante la leve subida del equipo alemán hacia acá donde hacia delante Eder Hugo Mal busca otra vez por la izquierda Briegel ataca el tanque alemán campo argentino por el sector izquierdo va buscando la pelota alo ahí infracción contra el número 10 Magat tiro libre para Alemania el turno de la lateral de la Argentina sector izquierdo se va a colocar seguramente Briegel y la Bremen también vamos a ver quién tira Bremen Bremen nomás va a buscar el centro puntuido ordenando la barrera va corriendo Bremen ahí está el centro hay tres hombres en posición adelantada bien Argentina bien Argentina trabajando en el upside muy bien Argentina saliendo toda la última línea se alterna esta jugada con la marca puede llegar a desalentar a dos alemanes mucho más cuando tres o cuatro hombres casi quedan en reliquio va a sacar la pelota Neri Pompido cerca de él como siempre Rummenigge saca violentamente al arquero argentino rechaza la pelota Chacón se va preparando ahí buscando rechazar violentamente Ruggeri insiste Volter hacia adelante saca la pelota bien otra defensa Argentina va atacando Enrique busca Burruchaga ataca Burruchaga ahí está marcando Forte tocó Paniego para Burruchaga falló la pared busca Batista tiró Batista David Schumacher controlando la pelota llegaba Argentina había muchos hombres con la casaca al viceeleste en la instancia del remate le salió un tiro muy débil al Checho Batista va sacando Forster para sacó toca para Bremen por el sector derecho Bremen va maniobrando Borruchaga cerca de él toca para Bertolt al suelo Tito Chea hay infracción tiro libre para Alemania Bremen frente a la pelota no apareció Maradona como en partidos anteriores pero está jugando para el equipo el equipo está funcionando y cuando aparezca Maradona seguramente va a sacar Bremen juega hacia atrás la pelota viene buscando Mati largo para Bremen punta derecha va a mandar al centro viene el centro de Bremen cabezazo de Mati busca Miguel rechaza la pelota violentamente Enrique faltan 5 minutos para terminar el primer tiempo saca ya cobre la pelota toca por el sector derecho busca el varón Eder Eder más hacia derecha todavía va llevando largo tiro de Bremen viene al centro rechaza la defensa argentina se complica saca Brown va buscando por la izquierda ataca Briegel baja Briegel con la pelota toca para Forrester viene el centro Forrester saca Batista de Argentina baja Diego vamos Maradona primero en el camino sigue Diego segundo en el camino se cayó cuando ya con le cometió infracción y la falta después de dos hombres ya habían quedado en el camino de Diego de Diego el 10 del mundo ahí está en el suelo Diego Armando Maradona gana Argentina por 1 a 0 faltan 4 minutos para terminar el primer tiempo y recién tuvo Alemania la posibilidad del remate de Briegel pero vieron ustedes cuantos hombres abigarrados juntitos a Pumpido impedían que esa pelota pasara va llevando la pelota Oscar Ruggeri Argentina hacia atrás con pase para Pumpido un tiro va controlando para dos ganar Argentina por 1 a 0 ganar 9 de la final de la Copa del Mundo con Argentina como siempre que nos ha tocado un suerte en revisar los partidos de la selección nacional con un triunfo saca la pelota Brau lo hace por el sector izquierdo entrega para Julio Articochea va rechazando la pelota el juez Berto toca o la Articochea otra vez Berto le que marca o la Articochea por el sector izquierdo se va la pelota del campo vamos a ver que cobró lanzamiento para Alemania recta final de la primera etapa con Argentina campeón del mundo faltan tres minutos para terminar el primer tiempo va con la pelota Jacobs juega por el sector izquierdo va buscando Matthew Matthew hacia adentro ahí está otra vez Mario Brando Jacobs abre por derecha para Bremer Bremer con la pelota campo argentino acento Bremer rechaza la pelota Enrique a ver si cobró un fracción contra Magal parece que sí tiro libre para Alemania Argentina lo espera bien agrupado Alemania en el fondo va a tirar desde el sector derecho Bremer Bremer va a tirar viene el centro saca la pelota el jugador el jugador Ruggeri entra otra vez hacia adentro y una vez quedó enganchado un jugador argentino y ahora quedaban 12 otra vez nuevamente hacemos la acotación con Sabattarelli por primera vez en este partido pero en el Belga dos o tres veces quedaron enganchados faltan dos minutos para terminar el primer tiempo seguramente está tensión esperando el segundo tiempo y el correo de los minutos saca Pompido se va preparando para sacar la pelota el jugador Jack Holmes ahí está Tidmar Jack Holmes toca por el sector derecho Andrea Bremer con la pelota vamos Argentina Bremer hacia el costado va maniobrando Jack Holmes sector izquierdo para Forster ahí está Forster el campo argentino Forster con la pelota hacia el costado izquierdo aparece Carl Rummenigge posición adelantada bien jugada otra vez por la defensa Argentina esa posición adelantada Berrio Yoba de Costa Rica el juez de línea que está en ese sector ahí tiene un directo para Argentina 43 minutos 48 segundos primer tiempo Lely Pompido va a poner para Argentina Rummenigge marcando el arquero que saca Largo para la derecha hay fracción contra Briegel tiro libre para Alemania falta un minuto y este primer tiempo ojalá vea Argentina irse en busca de los camarines ganando por 1 a 0 va sacando la pelota Jack Holmes juega por el sector derecho busca Bertolt lleva la pelota número 14 Bertolt Burruchaga Alejo Marcano juega por el punto derecha va picando Alon ahí choca con Olar Ticoechea la pelota va a ser puesta en movimiento con tiro libre faltan 30 segundos vamos Argentina aguantando los últimos segundos del primer tiempo se va colocando Bremer frente a la pelota todo Alemania buscando el empate va Bremer Bremer el centro sacando la pelota Brown del área penal insisto otra vez Matiu pega la pelota el mejor argentino que busca y va a salir por el sector izquierdo fuerte 44 45 minutos vamos Argentina Briegel por izquierda ataca Briegel viral viral de los primeros 45 minutos Argentina 1 con el gol de Brown Alemania 0 en los temas importantes que pasa en el obelisco Verdi por favor te escuchamos y te vemos también aquí estamos en pleno obelisco corazón de Buenos Aires canal 9 el canal de la selección con todo este pueblo que ya se va adelantando al festejo porque Argentina hasta ahora es campeón y va a ser con toda seguridad quien gana a ver Argentina cuánto cuánto dos dos cuánto la Argentina gana 3 a 0 está la fiesta ya se adelanta la fiesta la fiesta de la Argentina feliz de la Argentina campeona por canal 9 el canal de la selección el canal profesional un águila sobre Buenos Aires con la única cámara a 75 metros de altura para llevar a ustedes toda la fiesta adelante en estudio para seguir disfrutando todos cualquiera sea el resultado cualquiera sea el resultado hay fiesta y vamos a la casa del número 10 del mundo Mar Galejo por favor te escuchamos y te vemos esto también es una fiesta Dante pero acá son muchas muchísimas las personas que están esperando el gol de Diego ese que le permita consagrarse no solo como el mejor jugador del mundo que ya lo es sino también como el máximo goleador del mundial 1986 y está a un solo gol de conseguirlo estamos efectivamente en el 4575 de la calle José Cantilo en el barrio de Villa de Voto de esta capital federal donde se está manifestando el público a través de un incesante desfile desde que comenzó el partido volvemos a ustedes Dante y estaremos a partir de este momento durante toda la jornada con este que va a ser seguramente junto al del obelisco el más intenso festejo de esta copa del mundo que estamos a punto de lograr sin ninguna duda Margalejo muchas gracias muchas gracias y no podemos negar que estamos contentos Dante estamos contentos porque Argentina al margen de la aparición de Maradona que estamos esperando casi permanentemente hoy mantuvo un resultado 1 a 0 el equipo funcionó no permitió que Alemania llegara nunca solamente yo me acuerdo una vez de Rummenigge sobre la salida Pumpido y Argentina está con este triunfo ahí esperando el segundo tiempo un segundo tiempo cargado de tensión ¿no? si Bullrich posiblemente el mejor o los mejores 45 minutos de Argentina sacando a Diego Maradona ya que nos tuvo en una tarde muy feliz estuvo muy bien marcado pero sabemos que en cualquier momento con la aparición de Diego podemos desnivelar o podemos ponernos en una ventaja superior ya que el partido en general fue parejo hubo un error tremendo del arquero bueno mejor para nosotros Argentina 1 Alemania 0 yo pienso de cualquier forma que esa paridad que tenía el encuentro se fue quebrando paulatinamente después de la conquista de Brown allí empezó Argentina a moverse mucho mejor inclusive hubo algunos hombres alemanes que perdieron la línea no en el aspecto de atacar al adversario pero si la línea futbolística apenas esa llegada de Rummenigge pero Argentina siguió eslabonando en conjunto una serie de jugadas que le permitieron recibir el aplauso unánime de ese estadio azteca que vean ustedes como está colmado otro detalle que pienso que tiene gran importancia a mi no me agrada jugar con pelota parada al aire de Lopsey ya que con Bélgica cometimos dos o tres errores y hoy también se cometió uno esperemos que Argentina no lo vuelva a aplicar ese tipo de jugada fuera de juego va a comenzar y comienza el segundo tiempo vamos Argentina en busca de la Copa del Mundo ahí está maniobrando Argentina Oscar Ruggeri con la pelota hacia atrás para Nelly Pumpido vamos a ir chequeando los jugadores Argentina en busca de la Copa del Mundo ya está el segundo tiempo en marcha y Argentina sin regalar nada tiene que seguir pensando en que su fútbol lo pudo imponer en los 45 minutos y por qué no puede seguir imponiéndolos ahora en la segunda parte del partido hay infracción de Valdano tiro libre para Alemania en su campo va sacando la pelota Jacob por la derecha buscando premio la pelota hacia adentro con el balón Bertolt quita Borruchaga vamos Borruchaga entrega para Batista va tocando para Yusti ataca Ricardo Yusti a campo alemán largo para Diego va buscando sacando la pelota fuera del campo de juego el Juan Jacob hay lanzamiento para Argentina Jacob el número 17 sector derecho ahí va a poner en movimiento la pelota Ricardo Yusti dejará para Cuchufo deje para Cuchufo ahí está José Luis Cuchufo largo tiro seguramente por derecha ahí va va rechazando como puede viene la infracción tiro libre para Alemania contra Föller que aparece en el campo del juego veremos por quién Föller el goleador de la serie eliminatoria de Alemania ahora está en el equipo Teutón va sacando la pelota hacia atrás Jacob juega por el sector izquierdo va atacando Briegel con la pelota por la izquierda aplicando largo tiro se va por línea de fondo y saque de portería cuando buscaba Briegel justamente saque final para Argentina gana Argentina 1 a 0 está Rummenigge no sabemos si se animó si se atrevió a sacarlo a lo que no estuvo en su verdadera dimensión pero que es un hombre muy útil por su habilidad aunque fue totalmente absorbido por Cuchufo en la primera mitad va a poner movimiento Nery Pumpido Argentina se está consagrando campeón del mundo saca la pelota Nery Pumpido largo hacia adelante va picando Valdano busca para Lola unido contra el segundo tiro Diego y saca la pelota por un costado cuando estaba todo en un lado no si ha estado todo en un lado ahí tiene un directo para Alemania Diego apareciendo en el partido y se aparece Diego había otra posición adelantada en esa nueva estocada de nuestra selección me parece que broma de Valdano no si si la primera va sacando Alemania Eder con la pelota hacia atrás entrega para el Jacoms Jacoms queda atrás va buscando Matius ahí está Matius con la pelota atacando Matius Campo Argentino por la derecha va buscando Eder la pelota quita a la Artico Echea va recuperando Bremen lo marca el Vasco ahí está ahí fracción tiro libre por Alemania marca tesonera del Vasco la Artico Echea que además anticipó muchísimo en este encuentro va a sacar Bremen gana Argentina por 1 a 0 corre Bremen a la pelota amagó ahí la defensa argentina y ahora insiste otra vez rechazando Yuti va buscando Eder por la derecha cabecea Eder y la pelota va a ser sacada por el sector izquierdo por la Artico Echea hicieron muy bien los alemanes lo hizo muy bien Bremen lo vengo sosteniendo desde hace varios minutos atrás no me gusta esa jugada de fuego ataca menada una juega para Burruchaga lleva Burruchaga Valdano se va por la izquierda vamos se la lleva busca el segundo toca para Valdano vamos Jorge el centro atrás enganchó y la pelota el córner tocaba por Bertol Argentina cerca otra vez el contraataque y el estiletazo de Argentina lo tuvo Burruchaga va a tirar seguramente Jorge Burruchaga ahí va la repetición Valdano que llega y Burruchaga que va a ejecutar el córner irá Jorge ahí está Jorge Burruchaga número 7 de Argentina que busca el segundo ahí Brown seguramente va a buscar el cabezazo irá Rugger también va por el movimiento también la camilla para alguno de Argentina Arpi no quiere que el partido se demore a ver quién es a ver será de Argentina es el bajo no es si queda acá Brown no el tata Brown y ese no hace tiempo ahí está Brown Brown va a ser retirado del campo de juego como se ve con muestras de dolor y es un jugador de los que costumbran no hace tiempo Brown chocó con Matthew en esa pelota que salvó casi angustiosamente y probablemente allí esté la razón de ese golpe se ha quedado atrás los 5 minutos del segundo tiempo Brown atendido por el doctor Madero médico de la selección nacional Brown le cuesta moverse ahí está dolorido el hombro que lástima atención que se puede ir del campo de juego la figura que fue Brown la figura es cierto al margen del gol de hoy lo que representó allí como barredor en el fondo de la defensa argentina en ese barco defensivo te ganaste el almirantazgo Brown sin duda va corriendo Borruchaga mira el córner por Argentina rechaza ya lo alto Porter va buscando Batista toca por el centro derecho busca y no puede llegar Yusti Valdano busca por el derecho y está Valdano peleando va hacia atrás la pelota Batista que va a llegar avanza Batista punto derecho infracción tiro libre por Alemania vamos a ver si vuelve José Luis Brown al campo de juego gana Argentina 1 a 0 ahí volvió Brown volvió Brown va sacando Bremen ataca Alemania gana Argentina por 1 a 0 Bremen por la derecha busca Eder lo marca le quita con infracción el jugo Batista y tiro libre por Alemania Alemania moviéndose lentamente en el campo de juego realizando su fútbol sin mucho apresuramiento saca Matius para Bremen y en el centro allá en lo alto va rechazando la pelota Ruggeri va tocando Argentina lleva Maradona lo marca abajo Forrester aplica la ventaja el juez saca la pelota hacia adelante va buscando Yusti Yusti marcado por Ejosa Cople quita toca para Briegel ataca el Tiger alemán para marcar Maradona quita la pelota Maradona va a buscar Cuchufo ahí está luchando con Briegel va girando media vuelta Briegel es duro difícil Briegel de fuerza tiene ese hombre saca en definitiva Cuchufo el córner córner para Rebaña y salió con Adel hizo saler un córner va a tirar el centro izquierdo seguramente Eder no lo veo bien a Brown molesta el brazo sí fíjense no lo veo bien es un cándicap importante ese va a tirar el centro de Eder pasado va a cabecear lo hace Magat ahí se va preparando para sacar la pelota lo hace por izquierda va tocando para Valdano rechaza vamos Argentina Matius hacia delante toca para Bertolt saca a Ortico Chea hay mano Alemania en la ofensiva en estos minutos del segundo tiempo que comienza a ser dramático con Argentina en busca de la Copa del Mundo a pesar de este ataque alemán una Argentina entera vieron Enrique como recién salía jugando desde la zona del fondo es decir que todavía tiene tranquilidad nuestra selección va a tirar Breme atención da la orden el juez va a tomar carga Breme vamos Argentina y en el centro saca la pelota Ruggeri viene buscando atención el jugador Matius Matius juega por el sector izquierdo va tocando la pelota por Magat Félix Magat hacia adelante vamos quitando quita la pelota y se va a atacar Argentina contigo Armando Maradona le quita el balón y ataca Gabriel por la derecha engancha para Bertolt Bertolt hacia atrás para Breme largo para Bertolt vamos Brown cubre la pelota está sentido Brown ve está sentido Brown y mal mal Bertolt que parece que hubiera ido propensos a una lesión y cumplir mira como diciendo lo que puede decir un jugador cuando le van a buscar a un compañero lesionado Brown está muy sentido pero yo no sé si conviene este calde está muy dolorido yo creo que tenemos a Clausen en el banco entraría Clausen y iría Cuchufo al lugar de Brown ahí Bilardo justamente se está preparando él no está dando indicaciones Bilardo como para reemplazar esta baja sensible en la defensa Argentina muy sensible atacando por la derecha parece que se prepara agarré aparece Eder rechaza la pelota Batista va buscando Eder viene buscando por la derecha Bremer ataca Bremer vamos Argentina mantiene el marcador va por la derecha Eder Bremer toca por la derecha ataca Eder con el suelo con infracción el balco del Tico Che tiro libre para Alemania y el que Mauer al que veían recién ustedes en la pantalla lo dejó afuera a Alof el hombre que ingresó Foller fue en reemplazo del habilidoso puntero izquierdo Alof va a tirar atención de la derecha Bremer todo Alemania a la ofensiva de la Argentina por 1 a 0 va a sacar Bremer indicar que ejecute viene el tiro de Bremer pasado cabezando cabeceando la pelota hacia atrás el mismo gol tocando para Puntillo saca por la derecha vamos Jorge ataque por la derecha va picando Ricardo Yusti acompaña Maradona toca para Diego acompaña Enrique toca para Enrique vamos Enrique a Boruchara por la izquierda que va hacia adentro para Valdano ataca Valdano y lo está al gol ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! pero por favor ¿Quién le contaba que Valdano no aparecía en estos últimos partidos? ¡Vaya si apareció Jorge Valdano! Pelota magnífica puesta en profundidad vivió a Boruchara vio Valdano la pelota para Jorge Valdano y con famosa celebridad ante la salida de Sumager a los 11 minutos clava la pelota en el fondo del arco 2 para Argentina campeón del mundo 0 para Rebaña brillante contraataque argentino cuando llevaba esa pelota Enrique se abrieron hacia las dos puntas compañeros albicelestes la pelota para Valdano que volvió al gol el hombre fundamental en la serie clasificatoria de Argentina quien dijo que se había olvidado aquí está la cuarta de Valdano el segundo de Argentina va sacando la pelota Argentina Argentina campeón del mundo México ataca Alemania juega por la derecha Breme va llevando la pelota Breme largo tiro saca la pelota Brown del área penal va buscando Maradona recoge frente a Brigue hay fracción tiro libre para Argentina Enrique para Valdano Valdano que define a Maradona segundo gol argentino por favor si hasta nosotros nos van a decir dale campeón va a sacar la pelota Argentina ataca Burruchaga juega por la derecha vamos Valdano infracción contra Valdano y aparece en la final del acto por el mundo sigue tocando Argentina no se pare que el mundo lo está mirando tiro libre para Argentina funcionando a todo equipo hoy con la presencia de Maradona también la aparición de Valdano en esta final de la copa del mundo ahí está Jorge Valdano vamos Jorge a recuperarse que Brown está en el campo de juego tiro libre para Argentina campeón del mundo una alemaña que iba a buscar la igualdad frente a una Argentina sólida eficaz bien armada muy bien escalonada con todos los relevos en el fondo que no rifaba la pelota ataca Maradona lleva a los hombres en la marca va rechazando la pelota Bertolt lo marca Justin infracción tiro libre y el contraataque mortífero de nuestra selección saca la pelota Burruchaga por la derecha viene el centro saca Jacobs al corner no no se fue ante Schumacher va por el movimiento del arquero alemán Argentina 2 Alemania 0 va sacando Schumacher juega la pelota para Briegel juega por cortito por izquierda viene buscando Matthew por el medio recoge Matthew paso de largo Batista toca por derecha va atacando Bremer lleva la pelota Bremer campo argentino largo por derecha vamos Brown se fue la pelota por riñafondo seque de portería por Argentina Brown que sigue con dificultad observen ustedes que le hizo un agujero a la camiseta para poder enganchar su brazo para no extenderlo que es el movimiento que más le duele al gran capitán del fondo al gran almirante del fondo argentino ahí está Maradona marcada por Forrester Argentina campeón del mundo hasta ahora le gana Alemania por 2 a 0 va sacando violentamente la pelota a campo alemán rechaza Jacobs viene buscando Batista hay fracción cometida ahí por Forrester vamos a sacar rápidamente la pelota y chute punto derecha ataca Diego el capitán lleva la pelota saca abriga el fútbol del campo de juego lanzamiento para Argentina moviéndose Maradona ahora por derecha también yendo a buscar para ser re-sector del fútbol de Argentina saque de costado para Argentina todo el estudio mayor de Canal 9 saltando con este triunfo argentino va poniendo Maradona juega por derecha recoge la pelota Valdano la levanta ahí está venga la Valdano vamos pisando la pelota frente a él Valdano que pisa Valdano que juega Maradona que busca saca la pelota Matthew juega para Briegel mala entrega viene buscando la pelota y se lo lleva por el centro de izquierdo Argentina vamos corriendo el Vasco llega el Ortico vamos Vasco le manda la pelota al torne anticipo de Rugger y entrega para la subida de Marti Coetzea desde Argentina que aunque gana 2 a 0 no escatima la búsqueda del tercero Argentina campeón del mundo Argentina ganando en todos los sectores del campo Magat caminando al banco Magat vamos vamos Argentina vamos que en minutos tenemos la copa del mundo y retorna Schumacher le comete la infracción va a salir infracción de Rugger Schumacher ahí está su sombra tibia más arriba y el gobernador de la sección de la área Magat le parece que será será del campo de juego Magat está pidiendo algo al banco el banco lo llamó Fence ingresa un gran cabeceador atención este es un hombre aquí le van a tirar todos los bochazos para que conecte con su cabeza pero en ese fondo está Ruggeri en ese fondo está Brown en ese fondo está el Checho Batista podrá podrá el alemán va sacando la pelota Argentina y por acá está justamente ahí está buscando la pelota Maradona va a sacar el capitán argentino este jugador también entró contra México para reforzar Alemania pero en dicho partido jugó para México va atacando Rubenigue con la pelota ahí está en ese sector sacando la defensa Argentina Urru Chaga marcando saca la pelota de Rubenigue hay falla técnica falla técnica oh sí señor ahí está marcando Rubenigue falla técnica ¿qué me cuentan? ¿qué me cuentan? como diría la tribuna ¿qué tal? que malas naves de cualquier manera Beckenbauer del Kaiser pone un hombre de ataque reemplazando un volante se cruza bien o la ticochea cortando permanentemente a Rubenigue por la derecha va a la salida argentina vamos Enrique dos homens en el camino el segundo Matthew ataca Enrique hacia adelante la pelota ya le cometieron infracción para mí vamos a ver sí señor infracción Zenoja Briegel Zenoja Briegel hay tirolido para Argentina tarjeta amarilla tarjeta amarilla para Briegel bien Arty tranquilo controlando el partido superándolo sin excitarse tienen ustedes como le puso la amarilla al rubio Briegel y así de alguna manera como usted lo siente en su casa como usted lo está viviendo así lo estamos viviendo en Canal 9 Libertad con esa emoción como si estuviéramos metidos ahí en la estalloteca lleva Diego va buscando por la derecha cuando lo está Valdano saca la pelota Briegel hay lanzamiento para Argentina no se recupera Alemania sigue Argentina dueña de este partido hasta ahora 18 minutos 15 segundos Argentina 2 campeón del mundo hasta ahora Alemania 0 lleva Borruchaga juega hacia el corte que era por Maradona saca la pelota Matthew va buscando por la derecha Matthew infracción Duro poniendo a Argentina ahora manteniendo el marcador tiro libre por Alemania va a sacar la pelota Forrester Forrester para Jack Holmes Jack Holmes tocando por el sector izquierdo por Briegel Briegel va jugando ataca Holmes ahí va Rummenigge con la pelota Holmes por adentro sigue Rummenigge viene el centro pega en cuchufo Valdano sacando y le hace el sombrero a Rummenigge quita Holmes que buscaba por adentro va a sacar saca la pelota Jutti con la mínima difracción se ríe como si le hubieran cobrado y le cobraron me parece vamos a ver el calvo Fons cuchufo con él le va a quitar le va a quitar le va a quitar y en el centro Deber busca a Matthew hacia el costado que la posición adelantada bien la salida de todo el fondo argentino otra vez inhabilita el intento alemán le quedan 25 minutos a la copa del mundo le quedan 25 minutos a la gloria argentina ganando por 2 a 0 va a sacar la pelota en el puntito venciendo Alemania que lograra dos títulos mundiales en 1954 en Suiza y en 1974 en su país en Alemania saca mal Burruchaga lleva con la pelota toca hacia delante rechaza bien violentamente hacia delante defensa argentina va buscando Enrique punta derecha va a correr Yusti corre Yusti saca hacia delante va a salir seguramente Schumacher vamos a ver posición no la pelota se fue del campo de juego hay lanzamiento para Alemania va a sacar ese por izquierdo va a buscar largo punta izquierda pica Foller ahí está con la pelota Foller viene el centro va sacando la defensa argentina Brown rechaza violentamente hacia delante Ruggeri campo alemán va a buscar el arquero Schumacher Argentina 2 Alemania 0 dos veces también Alemania se clasificó su campeón en 1966 al perder con Inglaterra en Inglaterra 4 a 2 y el mundial pasado en el 82 al caer frente a Italia por 3 goles a 1 ataca Alemania lleva la pelota Eder viene el centro cabezazo salga Pompidonte va rechazando la pelota Brown viene buscando el artico ya saque violentamente Vasco a campo alemán va a buscar la pelota Jacob cabecea hacia adelante vamos a ver Ruggeri quedó por la instancia Briegel que se lleva Briegel que apuntó por el suelo sacando bien la pelota Brown y estaba Cuchu por el corte también lanzamientos para Alemania muchos hombres en el fondo argentino bien escalonado funcionando los relevos hasta ahora Alemania jugada todo el ataque va a sacar la pelota sector izquierdo seguramente Eder va a buscar Briegel el tanque va a buscar Fons también Rubenigue viene el centro va a cabecear Bertolt Pompidonte Pompidonte magnífico frente a Fons aparece otra vez en los momentos culminantes el gran arquero argentino bien Pompidonte como les decía frente a Bélgica siempre está donde hace falta y le cometieron infracción nomás a Ler Pompidonte va a sacar el arquero argentino Argentina 2 Alemania 0 vamos Argentina va a sacar Ler Pompidonte fuerte tiro de Pompidonte cabecear pelota Bertolt va a buscar por derecha va atacando atención Enrique lleva la pelota Enrique Campo Alemán va hostilando el panorama Largo Enrique va a causar Valdano desviado saque de portería y otra clara otra nítida llegada de Argentina y otra vez Valdano en la instancia del gol va llevando la pelota Bertolt juega por el sector derecho ataca Alemania entregó Prider saca la pelota fuera del campo de juego Cuchufo volvió el Valdano de los primeros partidos y estaba esperando Valdano seguramente esta final para aparecer vaya si lo hizo con el segundo gol de Argentina una expresión de deseo Maradona buscando el primer puesto entre los goleadores vamos a ver ahí lanzamiento para Argentina Lanker que le ingresa es hasta ahora el goleador del mundial con 6 conquistas enseguidita está Diego el 10 del mundo que logró 5 tantos saca la pelota Martín Cochea corre Forster toca atrás para Schumacher va recogiendo la pelota Schumacher para Forster ahí está Carre Forster de Alemania viene acompañando Bertolt la pelota para Bertolt el número 14 atacando Bertolt largo hacia delante va rechazando Argentina insiste otra vez Bertolt punta derecha recoge Heder juega hacia adentro bien Argentina jugando a Borruchaga entrega para Justi toca para Maradona toca para Borruchaga largo tiro va picando adelantado Enrique tiro indirecto para Alemania Argentina agrupada tocando jugando al contragolpe en cualquier momento podemos conquistar otro tanto a ver esa posición de entrada queda la vida va a atacar Argentina otra vez lleva la pelota Enrique campo alemán vamos Enrique toca hacia atrás juega para Batista que va tocando para Justi que toca para Batista ahí está manegando frente a Hons quita a Hons al suelo otra vez Argentina sacando va llevando a Borruchaga pisa la pelota entregó mal quitó Matthew la pelota para Jacob rechaza ese durante Borruchaga se prepara Briegel para atacar otra vez en su campo Argentina 2 Alemania 0 por tercera vez Argentina en las finales del mundial la primera en 1930 fue su campeón al ser superado por Uruguay 4 a 2 la segunda en el 78 y en el centro saca la pelota de Alvaro de Terruyeri rechaza va sacando por la izquierda Argentina el cabezazo Valdano busca la pelota Berto recoge Berto el campo alemán va tocando para Jacobs Jacobs toca para su compañero hacia atrás Porter para Jacobs punto a derecha va atacando Alemania gana Argentina por 2 a 0 va llevando Jacobs la pelota campo argentino viene el centro busca Romerica y busca Hons cabezazo cuando Juan buscaba por la derecha va buscando la pelota Matheus toca para Berto viene el centro saca ya lo alto Brown insiste otra vez Ruggeri va sacando espectacularmente el chileno Enrique juega la pelota para Diego lo marca Briegel quita con la mano después dice que no no lo vio Arti pero era mano de Briegel largo Jacobs cabezazo a lo alto Hons totalmente desviado hay saque final para Argentina les decía que por segunda vez Argentina estaba en instancia final ocurrió en 1978 en la cancha de River y allí Argentina logró el primer título frente a Holanda al derrotarlo por tres goles a uno y ahora por tercera vez en la historia a menos de 20 minutos del segundo título mundial en el Azteca de México Argentina 19 minutos 10 segundos le quedan al partido va sacando la pelota hacia adelante Argentina rechaza por el campo de juego Briegel hay lanzamiento para Argentina va a poner el movimiento por la derecha cuando llegue seguramente Valdano vamos a ver va buscando la pelota Valdano la deja para que ejecute Enrique claro por supuesto tenemos 18 minutos para esperar Torea va a sacar en definitiva Argentina hacia adelante va buscando Diego dos primeras para Valdano otra vez para Diego engancha segura echa peligro va venciendo atrás busca Burruchaga está el gol tiró sacó la pelota premia al córner Burruchaga se pierde la tercera conquista pero otra vez Argentina y la posibilidad del gol de este equipo que ganando 2 a 0 no es amarrete sigue buscando ampliar el marcador consciente seguro de su superioridad sobre Alemania apareció Maradona con un pase magistral a Burruchaga va a tirar Jorge Burruchaga dado después viene centro de Burruchaga cabezazo sacando fuerte la pelota busca por derecha Valdano viene el tiro Sumag que estaba a todos lados había infracción tiro libre para Alemania va buscando Berto en la pelota 27 minutos del segundo tiempo Berto con la pelota juega por el sector derecho hay infracción tiro libre para Alemania mirá mirá lo que dice esa bandera perdón Pilar perdón Pilar va por la derecha Berto ataca Berto y el centro sale Pumpido Pumpido y va sacando Enrique Enrique juega por la derecha va tocando el balón por la derecha viene buscando Valdano lo marca Hons lo eliminó toca más quita Briegel Briegel por la izquierda va buscando Matthew viene en centro la pelota se va al corner corner para el equipo alemán tocado por Enrique Argentina sigue apegada a su fútbol sigue cuidando la pelota sin rifarla a pesar a pesar de las embestidas de Alemania preocupación el banco alemán no es para Melo tampoco va a ir seguramente el número siete va a ejecutar el centro cabezazo este gol del alemán Rummenigge el alemán Rummenigge 28 minutos del segundo tiempo Argentina 2 después del cabezazo Rummenigge tirándose al piso Alemania 1 la aparición del astro alemán en esa jugada que la pelota pasó por un enjambre de hombres hasta que finalmente el once internacional el hombre que juega en el fútbol italiano logra empujar a la red cuando quedan aún 17 minutos de partido pelota que encuentra Rummenigge y no perdona 2 a 1 vamos Argentina va llevando la pelota Maradona tenga Borruchaga juega va tocando Borruchaga Enrique atrás para Pompido 29 minutos 3 segundos le quedan 15 minutos y algo más al partido Argentina ganando por 2 a 1 Argentina le quiere poner cubitos esa pelota sacan el Pompido largo por la derecha Valdano rechaza a Briggs viene buscando Matius va sacando la pelota hacia adelante Borruchaga ataca Borruchaga campo alemán va picando Diego infracción contra Maradona el juez dice que no falta de Briggs clarita va sacando por la izquierda Alemania va Mario Brando con la pelota va a sacar largo hacia adelante Matius busca por derecha Bertolt ataca Bertolt ya se acerca el área vamos a ver Bertolt por derecha se le va a terminar la cancha se le terminó saque de fondo para Argentina gana Argentina por dos tantos contra cero Bertolt vuelve Bertolt vuelve a trabajar en punta derecha a buscar hacer receptor y ampliar el frente de ataque ¿qué dije 2 a 0? 2 a 1 por favor ojalá podríamos haber mantenido ese 2 a 0 pero está ganando Argentina Borruchaga el número 9 va por el movimiento la defensa argentina saca del puntivo gana Argentina por 2 a 1 largo hacia adelante rechaza Briggs en la pelota va buscando por la izquierda Oler Ticochea le comete infracción Carlos Rumanigue tiro libre para Argentina en sur de media 30 minutos 37 segundos quedan menos de 15 para terminar y el gol alemán apenas una instancia una alternativa de este fútbol que es permanentemente cambiante porque Argentina no había perdido la conducción el dominio del partido ataca Diego vamos Diego buscar el tercero viene el centro al suelo sacando la pelota Reme corner para el equipo argentino y Maradona seguramente apareciendo en los minutos final del partido es una Argentina que se encontró en todos los sectores del campo de juego y que está ganando con una infracción me parece una Argentina que sigue llegando con comodidad hacia el arco de Schumacher va a tirar Diego Armando Maradona Argentina buscando el tercero va a poner el movimiento Maradona donde está la Ruggeri y en el centro pasado rechaza de lo alto la pelota fuera del campo del juego lanzamiento de costado para Argentina va a buscar la pelota Jorge Burruchaga cerca del Yusti ahí está el número 14 de Argentina Yusti va por el movimiento Argentina ganando por dos tantos contra uno saca Briegel la pelota busca por izquierda va llevando Foller tocando para Briegel devuelve para Foller entra para Bremen saca Golombatista lanzamiento para Alemania va a entrar Bremen hacia atrás la pelota va arrancando Alemania viene buscando Foller largo progreso para Bertolt recoge Bertolt la pelota ataca Alemania campo argentino Bertolt lo marca al tico ya bajo duro fuerte bien marcando sacando por un costado seguro la artico anticipando encauzurando su sector aunque el hombre ese Bertolt venga con pelota dominada el juez entiende que le pegó la pierna a Bertolt hay lanzamiento para Argentina al sur de penal Julio la artico con la pelota Julio la artico saca por la izquierda había tarjeta amarilla por demorar tarjeta amarilla para la artico por demorar vamos a Argentina vamos que sigue siendo el dueño del partido por el movimiento el artico eche la pelota rechaza delante Forster saca otra defensa Argentina va picando Diego busca su gol ataca Maradona vamos Maradona que está el tercero va a enfrentar Forster lo tocaron en la puerta el juez dice que no el juez dijo que no lo que pasa cuando Maradona la lleva le pica más la pelota y le queda atrás va Eder con la pelota hacia atrás ataca Alemania va llevando Bremer cambia por el sector izquierdo busca Briegel bajó la pelota ataca en campo argentino gana Argentina por 2 a 1 juega largo por izquierda quita Cuchu por la pelota y ahora infracción ¿no? cobró infracción por Alemania está ganando posición el equipo alemán pero Argentina no ha perdido todavía la calma ni la serenidad va a abrir el centro del penal de Argentina va sacando la pelota Ruggeri va atacando por la izquierda otra vez Bremer avanza Bremer punta izquierda viene acompañando Matius cambia ahora busca y se lleva Chacom se hace atrás la pelota vamos Argentina para Forster busca Briegel para Bremer pegó la pelota en Maradona saque de costado para Alemania 34 minutos del segundo tiempo a favor argentina campeón del mundo lleva Rubenig a la pelota se cayó perdido la vertical la recuperó toca para Briegel juega hacia el medio va buscando por derecha Jacob sigue con la pelota Borges para Chacom va por izquierda Briegel se va preparando ataca Briegel gana Argentina Maradona lejos en la marca saca al centro Briegel rechaza Batista toca para Brustaga toca para Diego se la iba a llevar Briegel Briegel y es la cuarta vez que Briegel va sobre toda la humanidad de Maradona directamente a buscarlo en el cuerpo para cortarle la habilidad que con los pies tiene el 10 del mundo va a sacar Argentina vamos Argentina consiguiendo la copa del mundo se va colocando se va colocando Oscar Ruggeri va a tirar Ruggeri juega cortito entrega para Enrique avanza por derecha Enrique largo tiro va picando Yusti va a mandar al centro Yusti de primera pega Embreme se va por un costado lanzamiento para Argentina que vuelve a adelantar su artillería en el campo de juego y que trata de controlar la pelota en el sector defensivo alemán va a entrar Ricardo Yusti jugando la pelota ahí está apuntó tiros totalmente desviado saque de portería para Alemania Maradona que busca su gol saque final para Alemania ganando a Argentina por dos tantos contra uno va llevando Berto en la pelota Antonio Diego quiere pero los defensores alemanes del árbitro no va llevando Rummenigge juega por izquierda entrega para Matius Matius con el centro busca por alto Pons que cabecea Pompido que llega porque pega en Ruggeri y se va al córner córner para Alemania vieron la presencia inquietante en las pelotas aéreas de ese número 20 ahí está cabeció Pons pegó en Ruggeri y pese al esfuerzo de Pompido se fue al córner Bremen y todo Alemania a la ofensiva cerca de Enrique y tarjeta amarilla para Enrique Archie está celoso atención cuidado porque Alpi si necesita expulsa va a sacar Bremen la pelota atención va corriendo Bremen el centro alto va a tratar que se acuerda para que se acuerda para que se acuerda va a sacar preme de su equipo ponga esta igualdad al tiempo que he cumplido iba sobre la cabeza del goleador. ¿Para qué viene? Les recordamos que si en los 90 minutos este partido termina en empate, habrá que jugar 30 minutos adicionales y que si persiste la igualdad habrá de apelarse al lanzamiento de tiros penales para decir quién es el campeón del mundo. Va atacando Argentina, vamos, esperamos la aparición, está Diego, llega, toca para Enrique, ataca Enrique, rechaza con la pelota, con la mano, hay tiro libre para Argentina. Con la mano, contuvo esa pelota, se le iba Enrique otra vez. Yo sigo insistiendo que esa Argentina parecita la ofensiva por el tercero, nos fuimos quedando y apareció el empate de Alemania, vamos Argentina arriba. Schumacher controlando su barrera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres en la trinchera. Ahí está colocado Bertolt, va a tirar Burruchaga. Buen perfil para Burruchaga. Maradona corre, Maradona pegó la barrera. Va sacando Bertolt, viene buscando Cuchufo. Largo tiro por la derecha, va la pelota a las manos de Schumacher. Va a sacar el arquero alemán. Cabecilla Cuchufo, cerca de Foller. Lanzamiento para Alemania. Empató Alemania el partido. Les habíamos dicho que era un equipo disciplinado, frío, inteligente. Le va al ataque ahora, por la derecha. Le pega la pelota en la cabeza. De la vía posición, adelantada. Tiene un directo para Argentina. Empieza y termina al mismo ritmo. Es tan calculador que pareciera tuviera un funcionamiento logarítmico. Vieron ustedes cómo va de menor a mayor el equipo alemán. Gulleri ahí, con una pelota complicada. Saca hacia adelante Enrique. Toca para Diego. De cabeza y a la derecha. Va Diego a buscar la evolución. Largo Diego. Vamos. Fíjate que está el gol. Fíjate que está el gol. Tiró para el gol. 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 ¡Argentino! Magnífica pelota puesta en tránsito un rato para Burruchaga. Aparece Jorge Burruchaga y la pelota al fondo de la valla. Exactamente a los 39 minutos. Argentina campeón del mundo. Burruchaga por el 3 para Argentina. Dos para Alemania. Por favor, que me voy a quedar rico Burruchaga. Y con el pelota y con el fondo del arco. Pero cada ataque argentino era una sensación inminente de conquista. Y lo vieron ustedes. Se le negó a Enrique. Se le negó a Valdano. Pero no se le negó a Burruchaga. que aprovechó, condujo por más de 40 metros esa pelota y definió brillantemente al segundo palo para darle otra vez la sonrisa a la Argentina. Ataca Rummenigge, tiene el tiro a Föller, pega la pelota, él le fue a Arremán, saque de fondo. Si algo esperábamos era esto de Argentina. Que eran dos a cero, era el campeón del mundo. Pero no empatan dos a dos y cuando muchos creían que Argentina podía perder posibilidades, puede aflorar la capacidad del equipo argentino. Más campeón del mundo que nunca ahora. Aún en el mejor momento de Alemania, aún cuando los verdes iban a buscar desnodadamente la igualdad, Argentina no perdía la línea, Argentina no perdía el control del partido y demostraba en cada presencia en el área de Schumacher que el gol podía caer. ¿Qué te pasa Arpi con tantas tarjetas amarillas para los jugadores argentinos? Va sacando la pelota Bremen, va a rechazar Batista, seca violentamente Ruggeri, le quedan cuatro minutos a Argentina campeón del mundo. Va a buscar con él la pelota, seca violentamente Ruggeri el lanzamiento para el equipo alemán. ¡Vamos Argentina! Tres para Argentina, Arpi esa tarjeta, por favor. Va por el movimiento del sector izquierdo de Alemania, Argentina campeón del mundo. Le quedan tres minutos treinta al partido. ¡Saca la pelota, Juan! Juega a hacerse el cor del circo central. Va buscando por la derecha, Matthew recoge la pelota, toca hacia atrás, va a abrir el ataque como número nueve. Juega hacia adelante, vamos sacando a Argentina. ¡Valdano que toca! ¡Valdano que se la lleva! Juega rápidamente la descarga. Por la izquierda para Valdano, ataca Valdano Campo Alemán. ¡Vamos Argentina a buscar el cuarto! ¡Lleva Valdano! Va jugándose atrás para Diego, que toca el primero para Burro, que toca para Diego, que enganchó, y que va a enfrentar a Schumacher, y lo comete en penales. Para mí lo comete en penales, el juez dice que no. El juez dice que no. ¡Arpi! ¡Qué te pasa, Tocorri! Pero Schumacher fue sobre la pierna del 10 de oro, del 10 del mundo, porque estaba Argentina cerca, cerca de la cuarta conquista. Y ahí está la repetición, ahí está la repetición, en una tarde, bastante desafortunada para todos los jugadores argentinos de Arpi. ¡Giro libre para Argentina! ¡Giro! Me parece que cobró, ¿eh? Infracción. ¡Fuera del área! ¡Fuera del área! La primera falta. Y la segunda, no estaba, no estaba en la segunda Arpi. No estaba Arpi para la segunda jugada. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Vamos Maradona! Que se nos espera el por arriba, marcamos el cuarto. Va a tirar Diego Armando Maradona. ¡Corre Diego! ¡Arriba! ¡Tiro! ¡Zumacher! Saca por la derecha, corre Eder, corre Valdano, muerda Valdano, saca Valdano con foul, tiro libre para Alemania. Y recién es Zumacher apelando a toda su capacidad para neutralizar ese remate de Maradona. Le queda un minuto 40 segundos al partido. Argentina campeón del mundo en México. En el triunfo más importante en el exterior de Argentina, campeón del mundo en México frente a Alemania. Alemania saca la pelota fuerte, Ruggirifuera del campo de juego. Lanzamiento para Alemania. 43-40 del segundo tiempo. A menos de dos minutos de un nuevo título mundial para Argentina, ahora en territorio extraño. Estos hombres que salieron sin un gran armado, que fueron creciendo y que están inscribiendo en el nombre del mundo, en el nombre del mundo futbolístico, una vez más, por segunda vez en la historia, Argentina campeón. Va a entrar la pelota hacia atrás, Rubenigue busca rápidamente por Abreme, ataca Abreme, juega para acá el Rubenigue, área penal, peligro, va llevando la pelota, enganchó, pisto bien, sacando a gran, fue aceptado derecho, lo recuchupo. 44 minutos 15, le quedan 40 segundos ahora el partido. Va a sacar la pelota, sector izquierdo Abreme. Vamos a ver si parece que quisiera apuntarar, apurando el partido. Ahora que cobró, vamos a ver que cobró el cambio de Argentina. Vamos a Argentina con Canando, que le quedan segundos para la Copa del Mundo. A menos de 30 segundos de la Copa, repitiendo lo del 78, Argentina campeón del mundo. A menos de 30 segundos de lograr, de lograr ese nuevo halago para nuestro país futbolístico. Atención, como era aquello, en que Alemania estaba 4-2 sobre Argentina. Va a sacar la pelota, puchupo, ganando Argentina por 3 a 2. Vamos a ver. Ahí lo escuchaba parece. No, 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 el minuto final, minuto final. 45 cabados, pasados las 3 segundos. 45 minutos superados. Argentina con la Copa prácticamente en la mano. Vamos a Argentina, que le quedan segundos al partido. Almirón, Batista, Bocini, Borghi, Brown, Pasadena. Ahí está Bilardo, Carlos A. Bilardo. Entra Troviani para tenerla, y se va Burruchaga. Entra Troviani para querer meterse abajo la camiseta. Burruchaga, Krause, Cuchuzo, Balbano, Enrique, Carré, Justi, Illas, Pasculi, Onerti, Cochea, Ruggeri, Tapia, Troviani, Pelada, Bustido, y Maradona, el 10 del mundo. Atención, entró Troviani, Troviani insistimos, seguramente para tenerla, para meterse en la camiseta. Seca la pelota, Cuchufo, vamos que termina Argentina. Va a sacar la pelota, rápido Jacob, Arpi mira el reloj, va sacando la pelota, Briegel, vamos Arpi mirando el reloj, haga algo por lo menos positivo, en este segundo tiempo, Argentina cerca de la Copa del Mundo. Esos son los 22 que están en la epopeya de una nueva conquista para Argentina. 46 minutos, 25 segundos, que pasa con el reloj, Arpi va a sacar la pelota Argentina, juega por la izquierda, venga la, venga la Diego, hay infracción, tiro libre para Argentina, que pasa con el reloj, Arpi, va a sacar la pelota Argentina, vamos, 46-40, ya va a terminar el partido, va a terminar el partido, lleve la pelota, tapo se ha acopado, pinta Diego, ataca, va a ponerse para Enrique, tiene el tiro, Schumacher, que pasa Arpi, saca la pelota Schumacher, vamos Arpi, 47 minutos, todo el tiempo de irse allá, a ver ese reloj que ya atrasó el partido de Argentina y Perú, va a pasar Arpi, que son 46-47 minutos, 47 minutos superados, que pasa Arpi con ese reloj, va sacando la pelota, preme Arpi, que no mire el reloj, ¡que no es! ¡Arpi! 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 Argentina, con alquiler, con Batista, con Bocini, con Torri, con Brava, con Pasa de la Ciudad, con Pausa de la Ciudad, con Pausa de la Ciudad, con Palma de Gris y Guerrero, con Cristi, con Isla, con Asi, con Ezea, Pacul y Miguel, Talia Floriani, será refugido, y el día del mundo pone en su bandera, al topo del mundo futbolístico, Argentina, Argentina, por favor, esta biblioteca, aplauda, aplauda que les pareció que les han hecho en el mundo, Argentina, con Maravillosa, con Borruchaga, con Torri, con Fulcino, con Carlos Abelio, como técnico, Argentina, y la biblioteca, esta que hizo la fiel, esta que lo tenía, la que ganó el rendimiento del tiro, el rendimiento duro, desde el proceso de Argentina, desde el proceso de Germania, y desde el gol de Borruchaga. ¡Besos 22 en la mano de Pilar, repiten la hazaña del 78, desde avanza aquí de Batey, perdón, señor Gallardo, Luis Armando, venga ya, con San Corpo, el rendimiento de la rosa, la bolsa, el luce, el rendimiento, el piso, el viejo, el pañalino de Pasavela, Valentín y Valencia, que ha llegado en el 78, en cancha de River, el primer título de nuestra historia futbolística. Y ahí está, ahí está el estadio Peta, observando como Argentina, Checa y Sagra campeón del mundo, Argentina campeón del mundo, Argentina con filtros resonantes como aquel frente a Inglaterra, como el otro contra eléctrica, como este, frente a Alemania, ahí va Argentina, y un 30 minutos más a recibir el trofeo, Argentina campeón del mundo. Por cuatro años Argentina volverá a lucir el título con México del fútbol mundial, superando lo que en el 30 habían hecho bocio de la Torre Muti, Monti, Evaristo, Suárez, Perinetti, Barallo, Ferreira, Cerrio, Mario, Evaristo, Pacernos, Pechimidini, Chumenzú, Orlandín, Concebio, Estabile, el goleador de los mundiales, y Mario, espadarro, botazos, compel y piatti, que habían alcanzado por primera vez, en 1930 en tierra uruguaya, el subcampeonato mundial. Desde 1986, honor, Jerry Pulpino, José Luis Tuchico, Oscar Ruggieri, José Luis Rao, Julio Lartis Fechea, Ricardo Yuzzi, Sergio Batista, Diego Armando Maradona, Jorge Borruchaga, Jorge Balgano, Enrique, y al final, Gloriani, el goleador argentino. Ahí va Diego Armando Maradona, ahí está Pulpino, queriendo dolerse esta tarde de historia. Ahí está el abrazo de Maradona y Vidalgo, en este Día 10, en este Día 10, aquí está Argentina, aquí están ustedes festejando, este Día 10, en este Día 10, este Día 10, en el Día 10, el Día 10, este Día 10, en el Día 10, de la República패la, en este Día 10, de Juan Carlos y de Jaime esos brillantes poetas de finales argentinos del Ejercito, del Ejercito y del Congitore, de música francesa del Diego del Diego Armando Maradona del 10 del mundo y ahí está Maradona y ahí están las cámaras de Caramelo en las calles de Buenos Aires y está el Obrisco y está la ciudad de Buenos Aires y está el país entero cueste canto, viviendo teniéndose esta tarde Argentina otra vez campeón del mundo y ahí está Corte Burruchaga y están los Juegos Argentinos seguramente viviendo una de las emociones más grandes de su vida, que digo una de las más grandes la más grande de su vida Argentina campeón del mundo el Andas es el 10 del mundo ese 10 del mundo que no es un instrumento que es el órgano que puede hacer gustar cada uno y todos ellos que no es un astro, que es el universo del fútbol, ese 10 que no es blanco, ni es negro, ni es amarillo que es un crisol de razas ese 10, ese 10 del mundo que no es un solo color no es un color determinado este blanco iris es el que nos contiene y culina todo Diego del mundo y el cartel electrónico del Estadio Azteca y el cartel electrónico que está encasado ahí cerca del Obrisco, frente al Obrisco ya marcando Argentina y la cámara de Cana Nueva Gonzaga en el Obrisco, en el Estadio Azteca en la Casa de Maradona por las calles de Buenos Aires y nuestros móviles ya recorriendo todas las casas de todos los poderes argentinos que han conseguido la Copa del Mundo ahí va Argentina, ahí está el Obrisco hay Argentina en el Estadio Azteca ahí está Argentina bebiendo sin la tarde de gloria en el Estadio Mexicano un estadio que nos silba por parte de su público en los primeros partidos que nos fue apoyando luego convenciéndose de su fútbol que fue aplaudiendo a Maradona y que hoy, con cerrado aplauso está saludando al nuevo campeón del mundo la entrega, la ofrenda a esa cantidad de argentinos que están allí en México estos brillantes jugadores que mantienen la tradición porque hasta ahora ningún equipo europeo pudo ganar un título mundial en América y hoy lo ratificó Argentina venciendo a Alemania por tres goles a dos e imponiendo por cuatro años el liderazgo de nuestro país en esta disciplina deportiva y usted, usted que nos dio una enorme satisfacción de acompañarnos de acompañarnos en todas las emisiones del Canal 9 siga con nosotros estamos permanentemente con la Selección Nacional lo estuvimos siempre y más ahora que es campeón del mundo y comenzamos a recorrer las calles de Buenos Aires y estamos recorriendo el estadio Azteca y estaremos partidando, viviendo la opinión, la alegría del pueblo argentino que enfeteca un nuevo campeonato de moneda la casa de Diego Armando Maradona la casa de Diego Armando Maradona el astro, el genio argentino el que exige después de este campeonato mundial que todos que todos a pesar de sus brillantes trayectorias entreguen la camiseta número 10 Magal, formidable 10 alemán que tirás paredes como si fuera sudamericano Platini vos que sos el 10 del señorío Francescoli otro grande entre los 10 el Pierre Lancet Danés el 10 de la fuerza Lainker el 10 de Inglaterra goleador del mundial Zico Zico el 10 de Brasil el 10 de la finura ten en su camiseta a ese a ese que es el 10 del mundo y la televisión mexicana mandando a todo el mundo ese Argentina campeón del mundo ahí está Ricardo Bocchini abrazándose con Julio Humberto Rondona que está todo Argentina en el campo de juego Argentina terminó invisto terminó invisto la copa del mundo como era aquel 4-2 de Alemania ahí está ahí está Argentina con su poder en el campo de juego en la Estadio Azteca en 7 partidos apenas un empate todas victorias todas en los 90 minutos sin necesidad de alargue de este equipo de este equipo con mayúsculas de este conjunto homogéneo que por primera vez trae desde tierra extraña desde tierra extranjera el título del mundo para ser disfrutado para ser gozado por todos en los próximos 4 años Diego Armando Baradona en el campo de juego y todo el equipo argentino que irá seguramente a buscar el trofeo en segundos nada más y ese Estadio Azteca que endureció ante la actuación excepcional de Diego Armando Baradona que luego se trasladó a todos los pueblos de Argentina y ahí está el abrisco en el corazón de Buenos Aires con los hinchas con los simpatizantes con el pueblo argentino que comienza a volcarse a la calle para vivir este Argentina campeón del mundo y la bandera cerrando México 86 la copa del mundo que hoy culminó con este triunfo argentino sobre Alemania Pumpido en la valla Pumpido como Fillore en el 78 el Tata Brown el almirante de ese barco defensivo argentino el Tata Brown del 86 como Luis Galván del 78 y Brown con las lágrimas esas lágrimas que quieren demostrar el mundo como está viviendo los dos jugadores que quizá eran custodios antes de la copa del mundo Brown figura fundamental junto a Cuchufo a Ruggeri y a tantos jugadores de la selección argentina llorando y ahí están las imágenes en la Azteca y estuvieron en segundo en el obelisco y el cartel electrónico que sigue marcando Argentina campeón del mundo y ahí está Diego Armando Maradona más emocionado que nunca el genio el genio del mundo Cuchufo y Clausen como Jorge Holguín en el 78 Garré y Olartico Echea en este 86 como lo fue Tarantini en el estadio de River y ahí está ahí está el gran capitán de las selecciones Daniel Alberto Pasarela acompañando a sus compañeros Pasarela estaba en el campo de juego y está en el campo de juego honor también para un grande que no pudo jugar Pasarela que repite su título la selección de Argentina y las lágrimas de Tapia Madero Madero Carré todos van a recibir del presidente mexicano y del presidente de FIFA la copa la copa que ya alzará aquí en nuestro país el gran capitán Daniel Alberto Pasarela y ahí se retira Arpi también seguramente con un reloj nuevo para el próximo partido Arpi el brasileño y sus colaboradores despidiéndose de las máximas autoridades y ahí está ahí está la copa del mundo que va a levantar Maradona en segundo ahí me riego el aplauso desde Canal 9 aquí en Argentina en esta porción austral del continente americano y esa imagen que se hará postal como se hizo a la pasarela levantando del 78 la copa del mundo ya fue elevada por el genio Diego Armando Maradona Maradona es cumplida ahora y la copa del Campeón Alto no es el alto Argentina Argentina campeón del mundo Abelán poniéndole la medalla de oro Brown que besa la copa y cuánta porción tenés de esa copa Tata Brown y Pasculi que hizo que hizo el gol definitorio frente a Uruguay en octavo de final y Tapia todavía de civil por su lesión y el Vasco la Articochea reemplazante de Batista y titular en los últimos partidos y ese cabezón que se comió a todos a todos los hombres de ataque en los equipos adversarios en la marca individual Oscar Ruggeri y ahí está otra vez con lágrimas en los ojos la sonrisa de la Articochea estuvo Brown y el Tata se lo merece porque prácticamente una mano inmovilizada jugó los últimos minutos que digo últimos el segundo tiempo del partido frente a Alemania con fuerza con garras con ganas no se quiso ir dando el campo de juego está pumpido y está Garre y está en todos los jugadores elevando la copa y besándola la copa de campeón del mundo Garre Garre que recién elevaba la copa Enrique que la tenía antes Troviani Cuchuza el que tiene la gorra mexicana Enrique el hombre que le dio dinamismo al medio juego argentino ese hombre ese hombre que está en la línea de ese gran ardil desde el 78 y que colaboró notablemente para esta conquista argentina y mirá y aparece el alma amateur que tiene todo jugador profesional dentro del cuerpo ahí están los jugadores argentinos bailando